¿Qué te han dado desde el cielo? No, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos, sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo más Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, no, no No, no, no No, no, no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Ver tu tramitada Alejarme De esta ciudad Y contagiarme De tu forma De pensar Miro al cielo Al recordar Me doy cuenta Otra vez más Que no hay momento Que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Dos billetes Para amarte No quiero ver nada No es imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita Siento ahora el doy Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy Me olvido de quien soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita, siento ahora lo doy Es algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pases Sin dejarte de pensar Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Y no vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor Que no sé a dónde voy No es real Al dejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo En tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Me olvido de quién soy ¿Quién me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejo Sin sentido Sin sentido Me arrebatan Todo es un desastre Todo es un desastre En el desastre Vamos a despegar a tu amor No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no Mila de ti No, 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 no Y de repente No, no, no No, no, no No, 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 nada Ti-e, no, no, no ¿A dónde voy? No es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Inclusivo es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Y no vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real No es real Ya nada es como antes No olvido de quien soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor Maldita sin tu abrazo Maldita sin tu abrazo Maldita sin tu abrazo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, no, no No, no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Que ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno Si no estás Que me has hecho Donde estoy Y se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Es demasiado tarde En complejo Todo es un desastre Todo es un desastre Esto es una alucinación No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita